Bienvenidos de vuelta. Oigan, este año voy a hacer un ejercicio de preguntitas para trabajar Learnability, de manera que empecemos con una de moda. Son seguras que tanto. Aquí están todas las que he autorizado, obviamente, fuente oficial, World Health Organization Only. Y bueno, pues vamos a copiar esta, que es la que acaban de autorizar para los maestros. La ponemos por acá, en otra fuente oficial de... se llama VG Access, donde llevan registro de todos los eventos adversos que han habido. Entonces, aquí podemos ver de qué tipos de eventos estamos hablando. Pues hay algunos muy sencillos que vienen por acá, los generales, pidexia, fatiga. Pero, pues los que quiero, pues que ustedes los eviten a toda costa sería, pues la parte que tiene que ver con los desordenes cardíacos y la miocarditis principalmente. Echarle un ojo, este, no es poca cosa, creo que es un momento perdurante para hacerse estas preguntas y, pues ver que este riesgo carga su cuartil de población. Riesgo contra riesgo. Hay decisión.